Díaz, definitivamente que estamos esperando todavía la ronda que dijo Tom que nos iba a invitar hace una semana. Nos volvimos a venir, hoy no estaba acá el señor Tom Coreas. Por eso estamos sentados esperando. Estamos esperando, bueno, bueno, disfrutando acá en el Bar Pilsen, platicando también acá entre amigos, obviamente, lo que el partido de la Selección Sub-23 frente a su similar de Panamá tendrá como repercusiones y como incidencias. Me voy a partir de la declaración de Armando Cooper, porque me parece un tema así canchero, bonito. Armando Cooper dice que la bombonera, bueno, que el Cuscatlán no es la bombonera. Como jugador, ¿qué piensas al respecto? ¿Se juega en el Cusca, Manolo? Es un niño. De verdad. Es un niño. Tiene que preguntarle a su generación anterior qué significa jugar en el Cuscatlán y se va a dar cuenta que las palabras que mencionó no son dignas de un profesional. ¿Por qué es un niño? Es un niño, no sabe. ¿Cómo se siente el público, la gente estar adentro? El Cuscatlán tiene una magia especial. El Cuscatlán, cuando nuestra gente llega al estadio y juega su partido, el Cuscatlán no lo cambias por nada en el mundo. Tuve la oportunidad de jugar en escenarios grandes y el Cuscatlán no lo cambias por nada en el mundo. Cualquier persona, cualquier jugador que llegue al estadio Cuscatlán como visitante se lleva la impresión de que quisiera estar en la bombonera, no en el Cuscatlán. Hay ciertos estadios que favorecen a eso. Los que son olímpicos, los que tienen una cancha atlética, una pista atlética, no es lo mismo. Sientes el público más lejos. Pero en el caso del Cuscatlán, sientes el público más lejos. El estadio Cuscatlán tiene una peculiaridad que no solamente sentís, cuando estás en tu selección, cuando sos el salvador, no solamente sentís el apoyo de tu afición, sino que sentís el repudio al rival. Y eso le pesa a cualquiera, le pesa a un jugador que ya haya pisado el Camp Nou, que haya pisado el Bernabéu, le pesa, el estadio Cuscatlán le pesa. Probado lo tiene tanto Panamá como también otros equipos como Estados Unidos y México, claro. Hernán, en cuanto a la taquilla, porque obviamente para que pese el estadio tiene que haber gente, ¿qué se puede esperar del domingo? Conociendo ya y teniendo trayectoria en cuanto a poder vislumbrar esos aspectos, Hernán. A ver, mira, obviamente y lo platicábamos, quizás la relación afición-selección está un poco distanciada después de la eliminación de Copa Oro ante Honduras, pero el salvadoreño es futbolero. Es futbolero. Y sobre todo cuando se trata, el único tema en El Salvador que une de todos los colores, que sean independientemente, es la selección, es el azul y blanco. Y cuando juega la selección, la gente responde. Y ojalá, y el llamado es para que la gente llegue, porque para que realmente pese el Cujaclán, necesita estar con su afuero bonito, así cargado. La ilusión de los jugadores que están en esta Sub-23, ¿te parece una que le pueda cautivar al público para llegar? Porque acá, ojo, hay nombres que traen mucha ilusión y traen mucha estela en cuanto a lo que vislumbra en su futuro. Esequiel Rivas, Kevin Reyes, el mismo Josué Rivera, Andrés Hernández, Roberto Domínguez, que es un sólido ya también en selección mayor, además del profe, que creo que también te inyecta un plus. El profe Memo. El profe es un... A ver, si hablamos de qué ilusión nos puede generar como afición, son jugadores y es un cuerpo técnico que ya tiene cautivado a sus propias aficiones, a sus aficiones respectivas. Memo Rivera es un jugador, es un técnico que como jugador cautivó corazones de todos los aficionados a la selección. Un jugador de muy buen pie, admirado por todos. A ver, en todas las líneas tenemos ídolos en sus equipos. A ver, Ezequiel, Ezequiel es un jugador... Ídolo es una palabra grande, Manolo, pero tienen futuro ilusión. Ya son realidad en sus equipos. Entonces yo hago un llamado, yo de verdad hago un llamado como una persona que pudo haber, o tuvo el privilegio de jugar en ese estadio, a estadio lleno, que nos hagamos presentes al estadio y que juguemos nuestro partido como número 12. Sin duda alguna, si es así, le vamos a hacer mucho más fácil la tarea a nuestros jugadores. ¿Van a ir al estadio, caballeros? Por supuesto. ¿Vamos allá? Me toca narrar el partido, no sé si lo vamos a hacer acá o allá, pero independientemente vamos a estar con el corazón puesto en el Cusca. Entonces nos vamos usted y yo, señor. Nos vamos, nos vamos. Mi hija de tres años quiere estar ahí también. Tom Coreas aparece y paga la deuda que tiene pendiente en el bar. Lo veo difícil, ¿eh? Lo que cuesta sacarle. No, sí, que tiene un cocodrilo en el bolsillo. Increíble lo de Tom Coreas. Pero bueno, quienes no tenemos cocodrilos en el bolsillo somos nosotros y esperemos que también la afición se pueda hacer presente en el estadio de Cuscatlán para disfrutar de este compromiso frente a nuestra similar de Panamá. Porque sin lugar a dudas, pues la previa está calentita con las declaraciones de Armando Cooper. El partido está calentito también con el 1-1 en el Romen Fernández y las expectativas están puestas grandemente en ver la propuesta ofensiva del profe Memo Rivera. Así es. Vamos, ¿les parece, caballeros, con Diana? Vamos. Vamos.